Muy, muy bienvenidos a este ya primer capítulo de nuestra increíblemente séptima temporada del Regiones, el programa que hacemos desde la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad, Adolfo Ibañez, con nuestros medios asociados, La Estrella y Soy Chile. Antes de empezar quiero saludar a mi colega y amiga Karen Trastemper. Hola Karen, ¿cómo estás? ¿Quién lo habría dicho cuando corría el año 2016, verdad amiga? Y nos tomamos un café en tu oficina y soñábamos con este proyecto que ya cumple su séptima temporada. Maravilloso, maravilloso estar de vuelta y de verdad con esta séptima temporada que se viene súper potente porque tenemos un año en que muchas mujeres están haciendo historia, así que estamos muy esperanzadas de este año noticioso. Tenemos, yo sé que lo decimos siempre, pero esta de verdad que es una invitada de lujo, de partida, o sea, un honor tenerla porque ha estado, como vamos a ver también a lo largo de la entrevista, súper requerida por muchos medios de comunicación. Hoy nos acompaña Marta Colombo Campbell, médico cirujana de la Pontificia Universidad Católica y a sus 82 años tiene muchos récords a su haber. El más reciente y probablemente el que los chilenos y chilenas tienen en la retina, ¿verdad? Es haber sido galardonada hace algunas semanas con el Premio Nacional de Medicina, distinción que por primera vez en 20 años recayó en una mujer. Quizás su récord más desconocido es haber sido premiada en su momento como la mejor jugadora de hockey del país, una mujer, ¿verdad? De múltiples facetas. Especializada en neurología infantil en la Universidad de Chile, Marta además ha destacado por su tenacidad y arduo trabajo en torno a pesquisar tempranamente enfermedades metabólicas en los bebés y evitar así los daños que éstas producían hasta hace algunas décadas en su desarrollo. En esa línea, Colombo fundó el Laboratorio de Genética y Enfermedades Metabólicas del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, INTA, de la Universidad de Chile. Fue también jefa del Laboratorio de Enfermedades Metabólicas en el Hospital Carlos Bambiún en acá, en nuestra región en Valparaíso, ¿verdad? Hasta el año 2019. Ha publicado más de 100 trabajos científicos en sus 54 años de trayectoria en la salud pública, mayormente centrados en temas como la desnutrición, el desarrollo cognitivo infantil, mezclando exitosamente los ámbitos académicos, de investigación y clínico. Un honor, muy bienvenida Marta, muchas gracias por acompañarnos en este Regiones. Muchas gracias por sus palabras. Sí, me siento un poquito a la cara, pero lo he hecho con mucho cariño, eso es todo, lo he hecho con mucho cariño. Marta, me toca a mí partir con las preguntas y lo primero que quería preguntarle es que usted contaba en alguna de las entrevistas que ha dado en estos días que cuando entró a estudiar a la Católica, eran solamente tres mujeres en su generación. Y también ha contado que recibe este Premio Nacional de Medicina en nombre de todas quienes estudian o han estudiado medicina. En lo personal y considerando su trayectoria, a mí me interesa mucho saber qué fue lo primero que se le vino a la mente cuando supo que había recibido el premio. La verdad, la verdad es que yo pensé que yo no me merecía este premio, que hay tantas otras personas, yo pensé, no sé, yo pensé eso. Y bueno, ya que lo recibí, digo, lo voy a entregar, no es mío, no es mío el premio, no lo siento como mío, sinceramente. Lo siento como de todas las doctoras y las estudiantes de medicina, que no ha sido fácil el camino en general para las mujeres en la medicina. Así que yo le dedico con mucho cariño a todas las mujeres médicas y estudiantes de medicina este premio, no es mío, es de todas. Bueno, y eso también habla, perdón, Marta, de una gran generosidad y de mucha humildad. Nosotros partíamos simplemente leyendo lo que es verdad, Karen quería un abstracto, un pequeño resumen de un currículum que es mucho más extenso de lo que podemos presentar acá con los tiempos, ¿verdad?, de los medios y de la televisión. Y usted lo recibe con mucha humildad. La segunda pregunta también desde el ámbito todavía más personal y de sensaciones y de sentimientos, es que usted ha estado muy expuesta, lo comentamos, ¿verdad?, al principio, antes de que prendiéramos la cámara y que empezáramos la grabación oficial, ¿verdad? Ha estado súper expuesta, ha sido bastante mediático este reconocimiento, ¿y cómo le llega a usted eso? Que se nota que es una persona muy sencilla, muy humilde, pese a esta vasta trayectoria que ya resumíamos hace un momento atrás. La verdad que no es así fácil para mí. Lo hago con mucho cariño, con mucha humildad, pero también le digo que pienso que a lo mejor yo no soy la persona que se merece tanto, digamos, pero les agradezco tanto todas las manifestaciones que he tenido, que me han dicho que están contentos, que sea un premio para una mujer, que sea todas esas pequeñas cositas. ¿Y se imaginó tanta entrevista, tanto revuelo, tanta portada? No, no, jamás. Y la verdad que yo no sirvo mucho para hacer entrevistas y conversar así con usted. Perdónenme si soy muy parca, no sé. No, para nada, para nada. Marta, hasta ahora el Premio Nacional de Medicina se ha entregado en 10 ocasiones, y de esas 10 ocasiones, en 9, este recayó en hombres. En estos 20 años, ¿no había habido ninguna mujer que tuviera méritos suficientes? O más bien, ¿usted cree que hay un sesgo de género en la entrega de este y otros premios similar? O sea, ¿por qué tuvimos que llegar al 2022 para que recién se reconociera una mujer? Sí, no. Sinceramente yo creo que hay un sesgo de género, sí. No, yo creo que doctoras han habido siempre, pero muy, muy importantes. Han hecho muchas cosas en el país. Yo creo que se han merecido este premio mujeres mucho antes que yo. Sí, sinceramente lo creo. Sí, yo creo que ha sido un... No sé cómo decirlo, pero no han considerado a las mujeres en la medicina, digamos, en el premio. No, yo esa parte no le podría decir por qué, pero reconozco que es así, reconozco que hay muchas, muchas doctoras que se lo merecen este premio. Sí. Y en ese mismo sentido, porque en el fondo lo comentábamos, de hecho incluso con los alumnos, ¿verdad Karen? Cuando llegó este reconocimiento, entonces por un lado un poco lo que sé Karen, por un lado la buena noticia de que es una mujer, pero por otro lado se nos hace cuestionarnos, oye, pasaron 20 años para que por fin una mujer recibiera este reconocimiento. Estamos frente a un gobierno que ha dado una serie de señales, más allá en el fondo de quienes lo apoyan o no, pero que ha dado una serie de señales concretas en torno a hacer una administración de corte feminista. Pero justamente las mujeres, ¿verdad? Tienen menos posibilidades, y eso está comprobado, ¿verdad? También hablamos de sus publicaciones científicas, hay una serie de publicaciones científicas que prueban que las mujeres tienen menos posibilidades de, por ejemplo, acercarse a carreras de índole científica, que las niñas desde su más temprana infancia, ¿verdad? No tienen muchos referentes, justamente por esta invisibilización que mencionaba usted a partir de su mismo premio, que es una muy buena noticia, pero que llega tardíamente como género, lo recibimos las mujeres muy tardíamente como género. A su juicio, Marta, ¿qué políticas públicas se deberían impulsar para lograr una mayor igualdad, aunque la cancha esté un poquito más pareja en materia de conocimiento científico y en la presencia y el reconocimiento de las mujeres en la comunidad científica en general? Difícil pregunta. Bueno, yo creo que las mujeres estamos siempre ahí, y estamos haciendo muchísimas cosas. El problema es, de repente, no sé si, ¿por qué no las reconocen? Porque hay menos mujeres en general, yo creo, en puestos importantes. En general, en general, yo digo que son más hombres que mujeres, pero actualmente yo he visto que las mujeres están saliendo, digamos, adelante y están en muchas partes actualmente dirigiendo cosas, y eso para mí es muy importante. Yo creo que no es que sea una diferencia de género, yo creo que somos iguales, no quiero decir mejores, porque se van a enojar, pero yo creo que en las capacidades, en la actividad, bueno, y de hecho hay cosas que las mujeres yo creo que hacen mejor que los hombres, bueno, y hay cosas que los hombres hacen mejor que las mujeres también, sí. Pero yo creo que hemos tenido una pequeña lucha para poder estar donde estamos actualmente, y yo creo que debemos seguir porque nos falta un poquito todavía. ¿Cómo se incentiva esa lucha en las niñas? Porque hay estudios que muestran que las niñas muchas veces se les desincentiva el estudio de la ciencia o de la tecnología desde muy pequeñas. Entonces, ¿cómo incentivar esa lucha desde las niñas pequeñas para que puedan pensar en ser una Marta Colombo, o no sé, una Michelle Bachelet? ¿Cómo se incentiva eso y se las apoya en esa lucha? Bueno, yo creo que es bien importante desde el colegio, desde chicos, que traten exactamente iguales a los niños y a las niñas, y le den la misma educación, el mismo trato, etcétera, etcétera. Yo creo que es en eso nomás. Y después, posteriormente, en la universidad, no, yo creo que ya en la universidad es mucho más equitativo, digamos, muy chato entre hombres y mujeres, pero en el colegio tal vez, cuando es mixto, debe ser así. Yo no estudié en un colegio mixto, así que no, no podría decirle, pero me parece que puede ser así. Desde chicos tienen que las mujeres tener su apoyo fuerte y decirles que somos iguales en el fondo. Ahora, hablábamos de alguna u otra manera de esta suerte de discriminación, se habla también del techo cristal, ¿verdad?, que nos pena mucho a las mujeres, y de estas referencias que muchas veces, como decía Karen en su pregunta, están ausentes en la primera infancia, pero también hay otros temas, país, que tienen que ver justamente con las personas mayores. ¿Ya? Usted se mantuvo activa, Marta, hasta hace poquito, hasta hace un par de años atrás, ¿verdad?, hasta el año 2019. ¿Cómo siente usted, Marta, que ve nuestra sociedad a las personas mayores? ¿Chile es un país de alguna u otra manera que podría decirse peca de edadismo o discriminación hacia ese segmento etario? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ha vivido usted? O sea, yo no he sentido ninguna discriminación, pero creo que deberían integrarse más las personas de edad a la sociedad. En general, como que los dejan de lado, como que es viejito, cuidémoslo, cosas de ese tipo. Yo creo que debieran integrarse más a la sociedad y hacer cosas. En todo sentido, hacer, que los que trabajen o que ayuden o que sean para ayudar a la gente, no sé. Yo creo que los viejos podemos hacer muchas cosas por los demás. Yo creo que porque además tenemos la edad, hemos recorrido un camino, hemos tenido fallas, hemos tenido éxitos, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso se puede traspasar a la juventud de una manera que puede ser útil para ellos. Precisamente respecto de la juventud y de cómo traspasar esa experiencia, usted ejerce un rol docente también de muchas generaciones que han reconocido en usted la entrega de una formación tanto profesional como valórica. En este campo que comentábamos al principio, que también hay hartos egos de repente, ¿cuál es el valor que usted le da a la formación humana de sus colegas? Y si a veces también cree que falta un poco de empatía a veces en la forma de tratar a los pacientes. Sí, bueno, yo creo que eso no debería ser nunca, digamos, tratar con poca empatía a los pacientes. Yo creo que en general, en la medicina por lo menos cuando yo estudiaba, esa parte era muy importante. Cómo tratar a los pacientes, cómo verlos, etcétera, etcétera. No, yo creo que eso es muy importante. Es un rol de los médicos. En general, en general, yo creo que los médicos son empáticos. Actualmente a mí me da pena ver cómo los médicos tienen que hacer sus diagnósticos y tratamientos con la televisión, digamos. No personalmente, como es la manera, yo creo, la manera que debiera ser. O sea, el médico tendría que estar siempre con el paciente y recibir lo que él necesita, verlo. No sé, me parece que así la telemedicina, bueno, yo por vieja debe ser, pero a mí no me parece muy buena, digamos, en esta época que estamos viviendo en que falta tanta amor, tanta solidaridad, tanta cosa. Y desde ese punto de vista, ¿cuán importante es la formación en temas valóricos, en temas humanos, digamos, en los futuros médicos? Yo creo... Que son además chicos que muchas veces han tenido clases precisamente por pantalla en estos dos años. Sí, no, yo creo que es muy importante. Es una cosa que debiera a lo mejor darle más tiempo. Sí, sí. No, yo tuve la suerte, como le digo, de estar en la Universidad Católica, donde fue todo eso que usted dice, me lo dieron. Y yo creo que eso debiera, no sé cómo será ahora en las escuelas, distintas escuelas, pero es muy importante esa parte, sí. Marta, usted... Perdón. No, que ella tenía la razón de lo que me iba a preguntar. Usted ha declarado en una entrevista por ahí que revisábamos con el equipo, haber sido sumamente feliz y plena en el ejercicio de su profesión, y es lo que un poco también refleja sus palabras en las distintas respuestas que hoy nos ha entregado. En esta carrera que ha sido tan fructíspera, que ha sido dilatada, pero que también usted misma reconoce ha sido tan plena y feliz, ¿hay algún paciente, algún caso que atesore especialmente, que quizás la haya marcado de alguna manera especial? Obviamente necesito dar el nombre, pero si puede como un poco compartirnos algo de aquello. En general, yo diría que fueron todos, no tengo ningún paciente así especial, preferido, hay muchos, son muchos, eran todos en general, todos, todos mis pacientes eran como una joyita para mí cuidarlos y tratar de darle lo mejor. Pero, no, ningún paciente así especial, yo diría, todos fueron para mí especiales. Pero usted tuvo también, Marti, quizás se puede referir un poco a aquello, el enorme y hermoso desafío de trabajar con niños. ¿Cómo es esa experiencia? No, esa experiencia es fantástica, yo la recomiendo a las doctoras que se van a recibir que traten de tratar con niños. Bueno, yo no, bueno, yo no sé, me habría costado mucho tratar, ser médico de adulto, de niños es muy fácil y entretenido, diría yo, con los niños, sí. Así que les recomiendo que traten con niños. Pero también debe tener una carga emocional fuerte en algunos momentos, porque de repente ver a un niño enfermo es quizás un poco más doloroso que ver a un adulto enfermo. Sí, por supuesto, sí, no, mucho más. Uno tiene que tener, digamos, la fuerza para salir adelante. Y además están los padres, no es solo el niño, porque los padres también sufren con el niño, la familia entera. O sea, es todo un grupo que uno tiene que atender, no es solo el niño. Y eso también es interesante en la medicina, digamos, que nos hace ver un grupo grande, no solo un paciente, sino que dónde está, con quién vive, todas esas cosas. Marta, una pregunta que se me quedó en el tintero, que era de hace harto rato atrás de la conversación, pero se me quedó en el tintero. Se ha destacado la llegada del ministro Flavio Salazar a ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. ¿Cómo ve usted la llegada de este nuevo secretario de Estado? ¿Y qué políticas cree usted que son urgentes de implementar, considerando que la inversión estatal en ciencia es bien bajita? Apenas alcanza el 0,4% del PIB, súper lejos del promedio de la OCDE, por ejemplo. Sí, yo creo que eso es muy importante que se haga, pero yo personalmente no tengo las capacidades para decirle las diferencias. Yo no me siento capaz de responderle su respuesta en forma honesta y bien, así que prefiero no contestarle. Pero siguiendo un poco con la actualidad, ¿usted siente, Marta, como doctora? Le tocó quizás vivirlo, porque usted se retiró el año 2000-2019, según tenemos nosotros acá en los registros. Y un poco más como espectadora, ¿cómo se vivió el tema de la pandemia? ¿Le había gustado de repente quizás volver ahí en lo que se denominó la primera línea? ¿Otuvo la oportunidad, me imagino, de conversar con las colegas? ¿Cómo desde esta posición, quizás ya no ahí en la trinchera misma, como se diría de la medicina, pero cómo vio usted la pandemia en general y qué significó la pandemia para el ejercicio de la medicina? Porque se visibilizó de alguna u otra manera mucho más el rol de los médicos. Sí, sí. Y no solamente de los doctores, sino que del personal médico en general. En general, sí. No, yo creo, primero decir que a mí me parece que en Chile esto se ha hecho muy bien. Muy bien, o sea, lo han hecho con mucho cariño, con mucha prolijidad, en todo sentido. Y en el otro, la otra pregunta que usted me hace con mi esposo, el doctor Fernando Novoa, tuvimos pero muchísimas ganas de irnos de nuevo al hospital Van Buren cuando empezó la pandemia. Pero la verdad es que dijimos, bueno, por la edad no lo vamos a hacer. Pero la verdad es que tuvimos muchas ganas de hacerlo. Pero pensamos que a lo mejor no éramos de mucha utilidad y podíamos ser más bien un estorbo. Pero yo creo que sí, tiene usted razón. Nos habría gustado estar trabajando ahí en la pandemia, ayudando a la gente. ¿Cómo vio a sus colegas más jóvenes, de repente, quizás gente que usted misma formó y que se vio enfrentada a este momento súper tenso y súper complejo para el mundo de la salud? Porque en algún momento estaban realmente como colapsados. ¿Cómo vio a sus colegas? Y el dilema de la última cama también, que fue algo que discutimos también acá mismo en el programa, también lo difícil que ha sido de repente para lo... Cuando, como decía Karen, cuando había una saturación, cuando había que tratar de pensar con la cabeza, con todas las dificultades. Sí, sí. Bueno, en relación a lo que me preguntaban de mis colegas y de mis alumnos, realmente yo encuentro que han trabajado de una manera impresionante. De lo cual yo los felicito porque he estado en contacto con algunos de ellos y he visto cómo realmente se han sacrificado los médicos en general, las enfermeras, los auxiliares. Todo el personal que trabaja en el hospital se han sacrificado mucho y han hecho mucho, mucho por las personas que están enfermas. Eso yo es para felicitarlos, sinceramente, a todos, a todos ellos. Voy a ir con la última pregunta porque para variar el tiempo se nos hizo nada. Siempre nos pasa lo mismo. Sí, es un cliché, pero es verdad. Pero es verdad. Muy rica esta conversación. Porque empezamos a echar en calor con la conversación y se nos acaba el tiempo. Así que voy con la última pregunta. Marta, su trayectoria, como lo hemos dicho durante la entrevista, ha destacado con diferentes reconocimientos, múltiples trabajos, que finalmente la consagran como Premio Nacional de Medicina. ¿Qué sigue ahora? ¿Cuáles son sus metas a futuro? ¿Qué proyectos tiene ahora? Buena pregunta. Proyectos a esta edad no tengo. Mire, disfrutar con Fernando, mi marido, aquí en la casa. Nosotros estamos disfrutando, conversando, haciendo cosas. Y además tenemos muchos gatos del barrio que no son míos, que los tenemos que cuidar, alimentar, perros también que vienen a comer aquí. En eso estamos. No estamos en nada de la medicina. Estamos queriéndonos tranquilamente con nuestra familia. Desgraciadamente están fuera de Chile, pero nos vienen a ver de vez en cuando. Pero en eso estamos. No he hecho nada más de la medicina. Sinceramente se me está olvidando un poco todo lo que él sabía. Pero está bien. Más que merecido descanso. ¿Cierto, Fabi? Sí, es verdad, Karen. Más que merecido descanso. Y qué lindo poder mirar hacia atrás una vida plena que se corona, ¿verdad? Con este reconocimiento que, como bien decía usted, Marta, al principio de la entrevista lo recibimos no solamente usted, sino que las mujeres como género, ¿verdad? Con mucha alegría. Con mucha alegría y esperanza. Sí, yo creo que eso es tan importante para mí, que las mujeres sientan que este premio no es mío. No sé, es como una cosa de las mujeres. Sí, porque siempre hemos estado un poquito así, dejadas de lado. Pero yo creo que esto ojalá que sirva para más adelante, para que las mujeres también puedan estar en la primera línea y recibir sus premios que merecen todas. Ustedes, por ejemplo, el premio de... No sé si tienen premio de periodismo ustedes. Existe también. Con el nacional de periodismo. La última mujer que se lo ganó, ¿verdad? Mónica González, el último premio a Oscaño Cavallo. Y volvimos. Pero hemos tenido mujeres también. Hemos tenido algunas mujeres ahí destacadas. Marta, agradecerle su tiempo, su generosidad. Yo creo que sin duda mujeres como usted inspiran. Inspiran a las futuras generaciones también. Y que es esperanzador, como decíamos, que finalmente llegue en el corolario de su carrera este gran reconocimiento. Así que muchas gracias por su tiempo y generosidad. Y a usted que está en la casa, lo invitamos a acompañarnos, ¿verdad? Durante esta séptima temporada que está iniciando, y está iniciando, pero muy bien, muy arriba, ¿verdad, Karen? Y que vamos a tener durante el año a entrevistadas, ¿verdad? De lujo, como fue justamente la invitada de este primer capítulo. Muchas gracias. Yo les deseo lo mejor a ustedes. Que hagan su trabajo, que les resulte todo bien. Y a todas las mujeres de Chile. Que sean muy felices, que tengan todo lo que puedan, y que puedan hacer todo lo que ellas quieran, que es muy importante. Y muchas gracias por su tiempo y por todo. Yo me siento muy agradecida y muy amorosa a ustedes. Muchas gracias. A usted, Marta, nos despedimos, ¿verdad, Karen? Un abrazo, amiga. Un abrazo, Marta. Nos vemos entonces en un próximo capítulo acá en el Región F. Que estén muy bien. Muchas gracias, cariño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!